Argentina es un gran país, pero hay que arreglar las cosas fundamentales. Mientras no arreglen eso... ¿Qué cosas, por ejemplo? Sí, la situación de los pobres que hay cada vez más. Darles libertad a toda la industria, la salida de los granos que están trabadas. Y bueno, son todas cosas que se van amontonando. Pero que hay una parte de la población que está malísimamente. Bueno, la veo un gran país, como todo el mundo. Ahora el trato que se le ha dado al país no me gusta. Porque decir que a un chico nacido en este país le falta alimentos básicos, nos tendría que dar vergüenza a todos, de arriba hasta abajo. ¿Esa es la gran deuda que tenemos los argentinos? Señor. Sí, señor. Bueno, Argentina es un gran país, ¿no es cierto? Pero los funcionarios mediocres. ¿Cuál es la principal deuda que tiene la Argentina para los argentinos hoy? Yo creo que la principal deuda es la inseguridad. Porque es muy triste que una persona que trabaja, que es decente, lo maten por matar. Es terrible, eso no tiene solución. La muerte. Argentina es un gran país, pero yo le pido a los políticos que la cuiden, que respeten, y entonces van a ser respetados. Pero es de terror lo que está pasando con la delincuencia. Eso me preocupa mucho. Y en Argentina hay gente que está muy bien y gente que está muy mal. Hay personas que han ganado mucho dinero, bien o mal, y otros que viven en la miseria. Para mí fallamos en el asunto gobiernos, que para entrar, para agarrar el poder, prometen cualquier cosa y después no pueden cumplir. Hemos pasado muy buenas y muy malas. Hay que ser artistas para poder subsistir. Pero hay otras personas que no tienen ni para comer. No puede ser. Esa es la gran deuda que tenemos como país. Deuda, los robos, los crímenes que hay todos los días. Hoy en día es tierra de nadie. Acá, vos viste como matan. Aquí no, pero en la ciudad como matan. Todos los días. No está de acuerdo a las aspiraciones de cada uno. Bueno, lo que nos falta a los argentinos es de muchos años, que se viene acentuando cada vez más la gravedad, es el repartijo de la torta. Cada vez es más amplio el rico al pobre. Esto tal vez tenga su base en la falta de la educación al pueblo en general. Que al no tener una cierta educación, el más pobre se hace más pobre y el rico más rico. A todo esto también hay que enganchar el tema de trabajo, las relaciones, o sea, las relaciones internacionales que tenga el gobierno, los vínculos con otros países en cuanto a la producción que tenemos nosotros, de no seguir como hace 200 años atrás, o menos, exportando sin valor agregado. O sea, que haya más producción, más valor agregado, más educación, más trabajo, y habría un mayor equilibrio tal vez. Eso sería lo fundamental para mí. Es un gran país, como dijo acá Maríaga, pero yo veo a la Argentina, que es un país buenísimo también, riquísimo, pero está muy mal administrado. Y veo, voy a ser duro, pero digo la verdad, es una corrupción casi, no digamos total, pero semi-total, porque lo estamos leyendo en los diarios todos los días. Me gustaría que cambiara eso para que sea para beneficio de todos, de la gente menos pudiente, de los pudientes, y es un país que, bien administrado, es riquísimo y alcanza para todos. ¿Cuál sería la principal deuda hoy por hoy de la Argentina para los argentinos? Argentina como país, como nación. La creación de fuentes de trabajo. Y eso genera el ingreso de capitales en la Argentina. Lo único que genera trabajo es el ingreso de capitales que genera trabajo. Y si no tenemos ninguna inserción en el mundo, nadie nos va a dar la posibilidad de generar los recursos. La responsabilidad, ¿quién se la tendríamos que endilgar en este caso? ¿De que falte esto? Yo creo a gobiernos que no han tenido la virtud de ser estadistas. A gobiernos que, como te planteé antes, han tenido un criterio de política de cabotaje. Para mí, una falta de amor y solidaridad total. Y falta de trabajo. Creo que la Argentina, lo que más falta hace, es amor y trabajo. ¿Y dónde crees que...? Ahí se complementan las bases para que la Argentina mejore. ¿Y dónde crees que puede estar la solución de esto? ¿En los dirigentes, en la gente? En todo. Globalmente en todo. Colaborar un poco cada uno. Poner su granito en todo. Empezando por los superiores más, hasta los más, estamos más abajo. Yo creo que con amor y trabajo y solidaridad, todo puede ser. Sin eso no vamos a ninguna parte.